Привет, bienvenidos. Hace poco, en un vídeo, hablamos de Baba Yigá, uno de los personajes de cuento más famosos en Rusia. Y hoy os traemos un personaje no menos enigmático y no menos oscuro. Кашей Весмертне, Кашей, el inmortal. Por supuesto, si eres ruso, pues lo conocerás, porque junto a Baba Eka, Kikímora, Baba Yigá, este Кашей es uno de los personajes que asustaban a los niños. Y si no eres ruso, pues quizá lo hayas conocido si te gusta el ballet o la ópera. Кашей es uno de los personajes más tenebrosos del folclore ruso. Dependiendo del cuento, se le representa de diversos modos. Generalmente es un anciano muy delgado, a veces muy alto. Normalmente tiene la barba larga y a veces incluso es simplemente un esqueleto viviente. Lo que es común a todas las historias es que vive rodeado de tesoros y de animales fantásticos, a veces con caballos de cinco o de siete patas. Generalmente es el rey o el zar de su propio reino, un mundo de ultratumba. Normalmente su rol es como secuestrador de mujeres. Entonces atrae a las mujeres para casarse con ellas, aunque algunas leyendas también dan a entender que lo que hace es chupar su energía vital, quizá esa juventud de la que él adolece. Los orígenes de este personaje están muy discutidos. Hay algunos folcloristas que piensan que es una especie de versión eslava del dios germánico Odín. Una teoría que está ganando muchos adeptos últimamente es pensar que Kashi Viesesmierdne es una especie de caricatura de la época cristiana del líder cumano Kanchak. Los cumanos fueron una tribu nómada que surgieron del sur de Siberia, se asentaron en Kazajistán y fueron hacia Europa peleando con muchas zonas. Por ejemplo, el reino de Hungría, la antigua Rus de Kiev y el imperio bizantino. Este Kashi Vieses fue una especie de caricaturización de este líder del siglo XII, una especie de guerrero oscuro venido de otro mundo que robaba a sus mujeres. Si atendemos a la etimología, mucha gente en Rusia piensa que esta palabra Kashi Vieses viene de la palabra kost, hueso. Kashi se le llama muchas veces a personas que son muy delgadas, muy huesudas, como este personaje. Pero mucha gente piensa que en realidad viene de la palabra kast, que antiguamente significaba sufrimiento o martirio. Lo cierto es que el término kashi se empieza a utilizar a partir del siglo XVIII. En los cuentos anteriores a este personaje se le llamaba Karachun y el Karachun es el solsticio de invierno para los antiguos eslavos y a veces se representaba como una especie de espíritu oscuro y aparecen leyendas de muchos países del este. Así que llega el solsticio de invierno y aparece un personaje delgado, huesudo, oscuro, casi inmortal, un zar de otro mundo con un montón de bestias maravillosas. Suena un poco familiar, ¿no? La verdad es que cuando empecé a buscar información sobre el origen de este personaje me vino a la cabeza El rey de la noche, de las historias de George R. R. Martin. Y creo que no he sido el único, porque también he descubierto que algunos culturólogos rusos pues piensan que en parte las historias de Juego de Tronos tienen mucho del folclore ruso. Uno de los cuentos más populares donde aparece este personaje es Zarevna Likushka. Al principio se nos cuenta un flashback donde vemos que este personaje, Kashi, ha invitado a Basilisa, bueno, ha invitado, ha secuestrado realmente a esta mujer y la ha llevado a su reino. Le pide que se case con ella, pero ella no accede, así que Kashi la convertirá en rana por un periodo de tres años o así, en los que no podrá salir de esa forma, salvo en contadas ocasiones por las noches. Al cumplirse casi los tres años, vemos en otra parte del mundo un rey muy anciano que convoca a sus tres hijos y les dice que quiere ver corretear en su jardín a sus nietos antes de que se muera, así que les obliga a casarse. Para elegir a una mujer, ya que ellos no se deciden, lo que harán será lanzar tres flechas en diferentes direcciones y la mujer que recoja y que levante esa flecha se convertirá automáticamente en las nueras del rey. Así que los dos primeros hijos lanzarán esa flecha y efectivamente una mujer levantará esa flecha y se casarán con esta persona. La flecha del tercer hijo va a dar a una charca y cuando este chico va a buscarla encontrará allí una rana. Y bueno, no se querrá casar con ella en principio, pero como ha sido un decreto de su padre y es algo muy importante para él, decide llevársela a palacio y se casará con ella. Al día siguiente, este particular rey organizará una especie de concurso de mises entre las tres nueras y les pedirá que cumplan varias tareas. La primera noche les obliga a hacer una alfombra de seda bellísima, una tarea casi imposible. Las dos mujeres lograrán más o menos desenvolverse con su tarea, pero Vasilisa Prikrasne es Vasilisa Prikrasne se convertirá en mujer por la noche y ayudada por un montón de criaturas logrará en una escena super Disney hacer una tela maravillosa. Pero ahí no acaba todo, hay una segunda prueba donde tendrá que demostrar sus dotes de baile y organizará un super espectáculo con efectos especiales que será la comidilla de toda la familia y despertará las envidias entre todos los cuñados y las cuñadas. El joven completamente enamorado descubrirá la piel de esa rana en su alcoba y como ya no quiere vivir con una rana, quemará su piel en la chimenea. Y pobrecito de él porque no se esperó hasta cumplir los tres años de encantamiento, así que cuando lo descubre Vasilisa ella se pone muy triste porque sabe que tendrá que volver al reino de Caché. Y nuestro joven héroe partirá raudo y veloz a buscar a su amada Vasilisa. Durante su camino se encontrará a varios animales a los que decide no cazar. Les piden clemencia y él accede. Estos personajes serán de vital importancia cuando ya llegue a enfrentarse a Caché. En el camino encontrará en una escena muy chamánica a un viejo que romperá parte de su bastón para ponerle piernas a una seta que le indicará el camino hacia un personaje que en este caso resulta positivo. Baba Yiga es la única que sabe dónde está la muerte, cómo matar a Caché y a Smyrkne. El caso es que la muerte de este personaje o el alma, depende de la versión de este personaje, se encuentra dentro de una aguja que está dentro de un huevo, huevo que está dentro de un pato, pato que está dentro de una liebre y liebre que está dentro de un arcón. Así que Baba Yiga le dará esta información súper valiosa, llamará a un pegaso, como quien llama un taxi, y este pegaso le llevará al reino de Caché y Bisesmierkne, que lo estará esperando porque, por supuesto, tiene un sistema de vigilancia fantástico. Al llegar a las puertas del reino se tendrá que enfrentar al dragón o a la serpiente Garinich, un dragón de tres cabezas que es un personaje muy típico de los cuentos rusos. Luchará con él y al final, con la ayuda de los personajes a los que él ha ayudado durante el camino, podrá abrir ese arcón, cazar a esa liebre, abrir ese pato, finalmente abrir ese huevo y acabar con Caché y Bisesmierkne. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Al final se volvieron a su pueblo y fueron felices. Y ahora ya sabéis cómo matar a Caché y Bisesmierkne. Volviendo a Juego de Tronos, y cuidado porque aquí puedo hacer un spoiler, es curioso que, aunque no sea una aguja la que mate al rey de la noche en esta historia, sí que el personaje que lleva a cabo ese asesinato es la portadora de una espada que lleva ese nombre. Y hasta aquí el personaje de hoy. Recordad que si alguien os llama Caché, pues tenéis que comer un poquito más. Pondré en la descripción alguno de los enlaces para poder ver este cuento y algunos otros en los que aparezca Caché. Lo de siempre, muchísimas gracias por llegar hasta aquí. Si os gusta este vídeo, pues continuaremos hablando de alguno de estos personajes, porque la verdad es que la mitología y el folclore ruso dan para mucho. ¡Pakafsiem! Muchas gracias. Los orígenes de este... Los orígenes de este... Se llamaba Carachún y el Carachún es el antiguo... ¡Pakafsiem!